Bienvenidos al canal de YouTube The Big In Point. Soy Nan de la tienda de Gerona y hoy os vamos a enseñar cómo sangrar un freno de disco hidráulico. En un momento empezamos. Bien, aquí tenemos todo lo necesario para hacer el sangrado del freno de disco. Aceite, mineral en el caso de Shimano. El purgador, esto va arriba. En la maneta, tiene un tornillo, quitas el tornillo, lo desmontas, le pones el kit del purgado, esto tiene líquido dentro, va roscado encima del máster, de la maneta, y esto consiste en que el aceite y el aire que queda dentro salga y queda aquí arriba y no manches nada, no necesites otra jeringuilla para ello. La jeringuilla de sangrado es la que va, la que empuja el líquido desde abajo hacia arriba, la pones en la pinza, apretas y el líquido sube hacia arriba y purgas todo el sistema de frenado. Y por último, necesitas el taco, es el espaciador que pones en vez de las pastillas y el disco, este es el espacio que necesita para la media de los pistones, para ponerla dentro con el pasador de las pastillas y dejar el espacio que necesita la tolerancia suya. Con esto, un par de allens y una llave fija de 7 milímetros, ya lo tenemos todo para poder hacer el sangrado. A la hora de sangrar el disco, para no ensuciar mucho y tener que limpiar lo menos posible, yo os recomiendo desmontar las ruedas, si es la delantera o la trasera, la quitamos, así quitamos, de momento, manchar el disco con aceite. Si manchamos el disco con aceite, contaminamos las pastillas y después la tendremos que limpiar o cambiar si no conseguimos quitar el aceite del todo. Bien, una vez quitamos la rueda, lo siguiente es quitar las pastillas. Lo mismo, si no hay pastillas, si por accidente, al sacar o al meter la jeringuilla de sangrado, nos salta aceite y nos va las pastillas, lo mismo, quedarán contaminadas, las tendremos que limpiar o cambiar incluso. Si no hay pastillas, no hay problema. Quitamos el pasador, con el clip, no lo perdamos, quitamos las pastillas, vamos aquí, lejos del aceite, y esto es un pad que lo que hace es ocupar el espacio del disco más las pastillas. Esto es la misma distancia que el grosso de las pastillas más el disco más una pequeña tolerancia, que es lo que tiene que tener. ¿Qué hacemos con esto? Lo metemos por dentro, tiene posición, lo metemos por aquí, bien, le ponemos el pasador. este es válido para Shimano de Ore, SLX y XT. Bien, ya tenemos la pinza preparada para sangrar, sin poder manchar nada, ni tener que cambiar nada después, en el caso que no se salpique aceite. Quitamos el caperucho, lo que cubre el purgador, que tenemos aquí escondido detrás. Es importante después volverlo a poner, porque lo que evita es que entre suciedad en el conducto, en el purgador. Si queda abierto, si el tapón este de plástico, entrará polvo, y a la próxima sangrada, toda la suciedad que haya quedado aquí, entrará dentro del circuito y nos lo podíamos llegar a cargar el freno. Mancharlo por dentro, seguro, y si entra mucha suciedad, el freno quedará obstruido e incluso podemos rayar algún pistón. Es importante que esto siempre quede limpio. Bien, ponemos la aguja, ponemos un trapito para no rayar para que la cadena no raye el cuadro. Bien, y ahora el vasito de la maneta. Pondremos la maneta paralela al suelo, horizontal, y abriremos aquí para poner el vasito de sangrado. Esto es un buen invento de Shimano que nos facilita muchísimo el sangrado de la de la bicicleta. Esto es tanto si tienes que purgar todo el circuito completo como si solo quieres quitar un poquito de aire que te haya quedado aquí en la maneta. Es un sistema súper limpio, muy práctico de usar, solo tienes que quitarle el tapón, meterle líquido dentro, y ahora, en el caso de querer purgar solo la maneta, te vienes aquí y vas apretando hasta que salgan todas las burbujitas. Lo que hace es rellenarte el máster, lo que es la maneta de arriba, quitarte el poco aire que te quede y introducirte aceite. Súper limpio, no te gotea, no hay nada. En el caso de querer sangrar, lo que te hace es de vaso expansor. Aquí, con el depósito puesto, no tirarás aceite al suelo, no perderás, no tendrás que estar pendiente de si la jeringuilla se va para un lado o para otro. Es un sistema muy eficiente y muy bien pensado por parte de Shimano. Bien, ahora, abrimos con una llave del 7, fija, abrimos el purgador. Solo, nos atornillándolo un poco, aflojándolo un poquito, media vuelta, una cosa así, ya está. Aguantamos para que no se escape el latiguillo del purgador y poco a poco vamos abriendo lo que haga falta. para que entre el líquido justo. Y bien, vamos dándole presión hasta que dejen de salir burbujitas. En el caso de hacer un purgado entero, en el vaso pondríamos muy poco líquido, siempre hay eso que un sejale que tenga un poco, pero bueno, no tener tanto como ahora porque no tendríamos suficiente espacio y tendríamos que bajar líquido. Bien, una vez haya salido todo líquido del circuito, cuando vayáis empujando y veis que no salen burbujas por el otro lado, venís aquí, cerráis con la llave del 7 igualmente de fija, cerramos aquí, estiramos un poquito de la jeringuilla, esto es un truquito, para que no salga líquido disparado, si estiras un poco haces que el líquido entresce adentro y no manchas nada. Con un trampito un papel siempre limpiar todo lo que te pueda haber quedado aquí de aceite, es importante porque, como ya sabéis, no puede haber nada de aceite en la zona de frenado para no contaminar, si está limpio también evitáis que se os enganche polvo, suciedad, la misma suciedad del freno que el ferodo lo que provoca, el polvo de las pastillas, poner siempre el tapón después, bien, y ahora nos vamos aquí a la parte delantera, apretamos un par de veces la leva de freno, sangramos un ratito para ver si queda alguna burbujita, en el caso de purgarlo aquí, no lo he dicho antes, en el caso de purgar solo de aquí delante, Simán nos recomienda ir variando el ángulo de la maneta para que si te queda una burbujita aquí o aquí o atrás, tú al mover la maneta 45 grados o plana o 45 arriba, que te vaya variando la burbujita y lo vas y lo vas quitando, vas quitando el aire que puede quedar dentro del circuito, una vez cerrado, una vez todo el aire fuera, este taponcito lo que hace es tapar el fondo del depósito para que no pierda aceite, no cae nada, queda sellado herméticamente y aquí tenemos el aceite sobrante, bien, cerramos el depósito de la maneta bien, y ponemos la maneta en su sitio, lo mismo, antes de nada, es importante siempre tener todo limpito para evitar manchas y que se enganche el polvo en el aceite, todo siempre ven limpito, bien, ahora solo nos queda con la YEN del 3 pequeñita, solo nos queda montar las pastillas y montar la rueda y ya tendremos el freno sangrado, bien, ya tenemos acabado el purgado, y lo manchamos para que quede el aceite compensado arriba y abajo, el grosor siempre puede ser un poco diferente si las pastillas están un poco gastaditas o el disco está gastado, siempre antes de usar la bici, es recomendable después del sangrado darle un poco a la maneta para que todo vuelva a su sitio y no tengamos un susto a la primera bajada, bien, ya tenemos el sangrado hecho, espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad este vídeo, bueno, como siempre, si os gusta el vídeo espero que nos deis un like, si queréis, tenéis alguna sugerencia para otros vídeos de presentaciones, de mecánica, de lo que os pase por la cabeza en el tema de bicis os invitamos a que nos pongáis un comentario y que si os gusta nuestro canal y encontráis cosas útiles pues os suscribáis así os llegan avisos cada vez que nosotros hagamos un vídeo y lo publiquemos muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto